Estamos muy contentos de que hayan elegido nuestra universidad, la UNLAR, como una universidad pública que se va consolidando en la región porque ya no solamente recibimos estudiantes de la capital y del interior sino que también de provincias vecinas, de países latinoamericanos y eso nos pone muy contentos pero también nos genera un gran desafío para acercarnos a las expectativas, a la posibilidad de crecimiento y desarrollo personal, en lo profesional pero también en lo colectivo porque significan profesionales comprometidos en sus territorios, con las problemáticas y conocedores también de una realidad mucho más amplia que es la que intentamos y espero que sea la experiencia de que ellos vivan en nuestras aulas. Muy contentos viendo la expectativa acá, viendo llegar a los ingresantes, hemos estado preparando mucho esta jornada así que bueno, espero que les guste, tenemos varias propuestas innovadoras, sobre todo que tiene que ver con este por ahí paso de la secundaria a lo que es la universidad, así que bueno, vamos a estar toda la tarde preparando las cosas para los chicos. Al ser 5 días de la semana, justo son los 5 departamentos de la sede capital, va a ser un departamento por día de acá hasta el día viernes que concluimos con Humanidades, todos los días a las 18.30 estaríamos recibiendo a un departamento en especial. Sí, hemos preparado una carpetita con el croquis de la universidad, con el calendario académico y los números importantes. También hicimos hincapié en los últimos derechos adquiridos, en la modificación del reglamento de alumnos y también los que van a estar plasmados en el nuevo estatuto. También con algunos datos alentadores, el 60% de nuestros ingresantes son mujeres, lo cual habla también de una mirada generacional y de género en La Rioja y también implica que muchos de nuestros jóvenes son de edades también de más de 30 años, lo cual implica a aquellos jóvenes que tienen una oportunidad, jóvenes que trabajan y estudian y muchos de ellos, primeras generaciones, van ingresando a la universidad pública. ¡Gracias!